bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella el día de hoy vamos a realizar esta bonita puntilla de alcatraces espero que les guste si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir el material para esta puntilla es hilo cristal en color blanco amarillo y un gancho del número 6 vamos a comenzar realizando espacios de tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto de esta forma voy a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta una vez que ya hemos completado alrededor de toda nuestra servilleta hacemos punto deslizado en este medio punto una cadena apretamos y cortamos ahora con otro color me voy a ubicar en un medio punto y voy a trabajar tres cadenas una dos y tres cargo mi gancho dos veces me paso al siguiente medio punto saco dos saco dos y cierro nuevamente saco dos saco dos y cierro de esta forma voy a completar un total de cinco tengo tres 4 y 5 soltamos nuestra hebra y pasamos a través del primer macizo continuamos con tres cadenas medio punto en el siguiente medio punto tres cadenas y volvemos a trabajar nuevamente un grupo de cinco macizos en el siguiente medio punto espacios en el siguiente medio punto ya que los tenemos volvemos a trabajar nuevamente lo mismo Continuamos con 3 cadenas, medio punto, en el siguiente medio punto, 3 cadenas y nuevamente lo mismo De esta forma voy a trabajar hasta dar toda la vuelta a mi servilleta Una vez que ya trabajamos alrededor de toda nuestra servilleta Voy a cerrar en este medio punto con un punto deslizado Una cadena, apretamos y cortamos Ahora voy a retomar el color blanco y me voy a ubicar sobre estas cadenas en color amarillo Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3 Cargo mi gancho 2 veces y voy a trabajar 3 macizos más Saco 2, saco 2 y cierro Saco 2, saco 2 y cierro Nuevamente Saco 2, saco 2 y cierro Ahora volvemos a cargar y me voy a pasar aquí al centro de estos macizos Saco 2, saco 2 y cierro Trabajamos un segundo macizo aquí mismo Saco 2, saco 2 y cierro Ahora un piquito de 3 cadenas, medio punto Completamos con un tercer macizo aquí mismo Así Ahora sobre estas siguientes cadenas trabajamos 4 macizos Ya que completamos estos 4 Voy a cargar mi gancho 1, 2, 3 Y voy a trabajar este macizo triple Sobre esta parte donde tenemos este medio punto Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Así Nuevamente cargo 3 veces Y ahora me voy a pasar a este medio punto donde tenemos este siguiente grupo de macizos Abrazamos de esta forma por la parte de enfrente Saco 2, saco 2, saco 2 Y cierro Así Cargo mi gancho 2 veces Y me paso a estas cadenas en color amarillo Y volvemos a trabajar nuevamente 4 macizos ahí mismo Ya que tenemos estos 4 Volvemos a trabajar 2 macizos en el centro de este grupo de macizos Así Ahora sobre este segundo macizo voy a trabajar un piquito de 3 cadenas Medio punto Completamos con un tercer macizo aquí mismo Y ahora completamos 4 macizos más sobre estas cadenas Una vez que ya completamos estos 4 volvemos a trabajar el macizo triple Aquí mismo donde trabajamos este macizo triple anterior Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Así Y ya que completamos este macizo triple cargo mi gancho nuevamente 3 veces Y me paso a este medio punto donde tenemos estos macizos en color amarillo Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Ya que tenemos de esta forma volvemos a trabajar 4 macizos sobre estas cadenas en color amarillo 4 macizos cargando 2 veces Saco 2, saco 2 y cierro Ya que tenemos estos macizos volvemos a trabajar nuevamente lo mismo En el centro de los macizos en color amarillo Completamos 4 macizos sobre las siguientes cadenas Ya que completamos volvemos a trabajar el macizo triple Ya que completamos volvemos a trabajar el macizo triple Aquí mismo Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Una vez que ya completamos volvemos a trabajar el siguiente macizo triple A este siguiente motivo Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo Y es así como vamos a completar alrededor de toda nuestra servilleta Una vez que ya hemos dado toda la vuelta Para cerrar nuestra puntilla Aquí estoy en este último motivo Aquí estoy en este último motivo Voy a trabajar el macizo triple Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Ahora voy a trabajar el macizo triple Hacia este primer motivo Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro Ya que tenemos de esta forma Voy a unir con punto deslizado A estas primeras 3 cadenas del inicio Apretamos y cortamos Y este es el resultado final de nuestra puntilla Y de esta forma podemos realizar estos pequeños alcatraces Espero que les haya gustado este tutorial Si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir Las espero en el siguiente video